Que loco es nuestro amor Porque es amor, porque es amor Porque es amor, porque es amor, 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 amor Porque es amor, porque es amor Porque muy loco es nuestro amor Linda señorita, niña bonita Córrete pa' acá que yo te cuento una cosita Lo que siento por ti no se puede comprar Dame tu corazón que te quiero amar Tú dices que yo soy loco, yo digo que tú eres loca Dejemos ya la pelea y juntemos nuestras voces Esta historia, historia de amor No nos digamos adiós Porque es amor, porque es amor Porque es amor, 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 amor Porque muy loco, muy loco, muy loco es nuestro amor Porque es amor, porque es amor Porque es amor, 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 amor Porque muy loco, muy loco, muy loco es nuestro amor Cuando tú me besas me siento una princesa Otra cosa no me interesa Te quiero ver así aquí Estoy loca por ti No quiero irme de tu lado, baby Tú eres mi chico, chico, dinamita Yo soy una bomba, seisito, chiquita Tú y yo una mezcla letal De amor voy a desayar Porque es amor, porque es amor Porque es amor, 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 amor Porque muy loco, muy loco, muy loco es nuestro amor Porque es amor, porque es amor Porque es amor, 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 amor Porque muy loco, muy loco, muy loco es nuestro amor Tú eres mío, mami No, 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 no Qué loco es nuestro amor Así, así Yo tampoco, mami Sí No quiero irme de tu lado, baby Fácil, mami Dímelo, 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 dímelo otra vez Pégate, pégate, pégate que yo soy tu anti-estrés Nena, todo tu cuerpo quiero ponerte a vibrar Vente ya pa' la disco contigo, quiero bailar Porque es amor, porque es amor Porque es amor, 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 amor Porque muy loco, muy loco, muy loco es nuestro amor Porque es amor, porque es amor No quiero irme de tu lado, baby Fácil, mami Dímelo, 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 dímelo otra vez Pégate, pégate, pégate que yo soy tu anti-estrés Nena, todo tu cuerpo quiero ponerte a vibrar Vente ya pa' la disco contigo, quiero bailar Porque es amor, porque es amor Porque es amor, 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 amor Porque muy loco, muy loco, muy loco es nuestro amor Porque es amor, porque es amor Porque es amor, 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 amor Porque muy loco, muy loco, muy loco es nuestro amor Porque es amor, 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 amor